Rígale Por ahí viene, por ahí viene caminando Como siempre coqueteando, por ahí Los muchachos, los muchachos siempre sueñan Vamos a salir con ella, por ahí Ella no, ella no se pica en nadie Va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es un angel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un angel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Ella se, ella se viste a la moda Siempre va muy elegante, por ahí Los muchachos, le dicen mucho espioco Pero ella los tiene locos, por ahí Ella no, ella no se pica en nadie Va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es un angel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un angel esta chica Tiene personalidad Tiene personalidad ¡Rígole! ¡Sí, no más! ¡Sí, no más! Ella no, ella no se pica en nadie Pero va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es un angel esta chica Es un angel esta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es un angel esta chica Tiene personalidad ¡Sí, no más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!